Buenas tardes, señoritas, buenas tardes Como me los daré a Napoli y soñar Y de buenas tardes, la bella luna que sube y te la llaman Oye, yo, noche, encontré algo caminando ¿Dónde parece que la montaña se te mara? ¿Cuántas veces cambiamos del ruso? Y en aquel ángulo más lindo del mundo ¿Cuántas veces has sussurrado amor y amor? Buenas tardes, señoritas y espectaculares ¡Vamos,uta! Bueno, Bien Buenas tardes, señoritas, buenas tardes Como te ayudo a Napoli y soñar ¡Buenas tardes! 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 ¡Buenas tardes!